¿A dónde se dirigen? Hola, buenas tardes. Necesitamos alejarnos lo más posible y conseguir un lugar para refugiarnos. Yo sé dónde pueden refugiarse por el momento. Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que me desangrara. Me desperdició y lo metieron en una bolsa negra. Sí, toda enrollada con cinta de embalaje. Así fue como fui arrojada a un pozo infinito, con el cual me taparon toda con tierra. Donde fui enterrada, hoy en día hay una casa. No quiero malestar, no. Solamente quiero ser encontrada. Todo va a estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!